Hola, hola, soy yo, 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 soy yo. ¡Hola, soy yo! ¡Hola, soy yo! ¡Hola, soy yo! ¡Hola, soy yo! Vamos a aclarar bien, 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 bien. ¿Dónde están los sorcerinos? ¡Sorcerinos! ¡Ay, ay, 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 ay! Oiga, queremos invitarles a pasar acá adelante, bien, y invitando a su público para que ellos se vengan más atrás. Porque vamos a aclarar todas las sorceritas, ¿Ven? Porque está la convención, ya. Porque eso está la vida de la ciudad. A la vida de los sorcerinos, muchas gracias. Y ahorita, chicas, sorceritas, sorceras, sorceras, sorceritas, como aquí, sorceritas, sorceritas. Sí, para mí, sorceritas, ¿Ven? Bueno, si contamos a las sorceritas, ¿Ven? ¡Voy a hacer un pequeño! ¡No está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Por mí, no está listo! ¡Italian, todas las sorceres! ¡Y ya. Sí, ahora, las sorcidades, ¡Ven la C fucked ese! Muy bien. ¡Queremos ver al público para compartir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, abridas, abamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sus hermanos! ¡Una bulla, truly! ¡Y se viene a su mani! ¡Gracias! ¡Gracias!